Lo que pasa es que en IVA, en vez de entregar algo del Estado, se nos van a quedar los empresarios. No necesita ver tan inscrito. Claro. Así que... Sí, esa es una posibilidad porque es bastante lista. Ajá. A ver dónde voy, es el grupo. Exacto. Así que bueno, un poquitito. Haciendo un proyecto. Y eso me ha vendido a su auto antiguo. Onis. Onis. Ahí se escuchó. Me vine peleada con ella. Pasa con las madres. Peleamos. Estamos grabando. Antes de largar, ¿cuál es la idea? ¿Cómo viene la idea? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es cómo viene? Y es más o menos lo que te contaba la otra vez. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta es... ¿Cuándo y cómo la conociste a mi abuela? Bueno, con Gladys nos conocimos en 1978, una época clave para la historia nacional. Así que eso había condicionado mi venida a Neuquén y también la de ella. Así que nos conocimos con amigos comunes que nos presentaron. Hicimos inmediatamente una reunión. Una reunión sin a la vez. ¿De ahí se vinieron a Neuquén? No, nos conocimos en Neuquén. Aquí nos conocimos. Las dos teníamos amigos comunes acá. Se hicieron de vínculo en aquel momento. Pero además funcionamos inmediatamente que nos conocimos y establecimos una buena entrada. que perduró realmente un montón de tiempo. Sí. Te diría que toda nuestra vida en Neuquén. Toda nuestra vida en Neuquén. Y el vínculo de ustedes fue más que nada basado en una gran amistad, ¿no? Porque es lo que... Fue absolutamente afectivo, pero está cruzada por todo lo que le hemos vivido y además lo que no tocó vivir. En un momento que no se podía iludir, ninguna amistad podía pasar fuera de lo que era el contexto histórico. Fueron años duros para todo el mundo. Ella tenía una militancia activa, yo no, pero teníamos coincidencias políticas y además teórico-políticas de base en las que conciliamos. Y eso, bueno, eso consolidó nuestra relación sin lugar a dudas. Pero la efectividad tuvo mucho peso y sirvió de disculpas mutuas. Lo que en otro momento para otra relación hubiera significado una ruptura, por ahí algunas diferencias que no tenemos. Ustedes saben que toda militancia tiene discusiones muy profundas y parecer que se camina por el mismo lugar, se encuentra en enfrentamiento. Y eso significa ruptura. La amistad pudo superar algunas diferencias políticas que teníamos a pesar de las dudas, de las cosas morales. Y si vos tuvieras que describir así a Gladys como amiga, ¿qué dirías de ella? Era, suman primero, había una actitud muy atrayente, porque era una actitud polémica. Una relación muy complaciente suele ser, muy aburrida. Depende quién es el que está del otro lado. Estoy hablando de mí. Había un desafío en nuestra relación. Básicamente teníamos coincidencias fuertes, no tal vez en la cotidiana edad, pero sí en los nudos básicos. Y la amistad superaba algunas coincidencias formales que teníamos. Fue una amistad de mucha solidaridad mutua, básicamente. Los momentos iniciales de esa amistad ameritaban la existencia de solidaridad. Así que nos hizo bien a los dos. Ni atrevo a hablar por ella. Pero si no, no se puede vivir tantos años conservando. Al pasar muchísimos años en Neuquén siendo amigas, seguramente aparecen distintas historias de vida anteriores, de la niñez, de la adolescencia, de la cuestión de la maternidad, obviamente de la situación política. y una de la que sabemos porque la hemos escuchado y la hemos leído es un cuento muy bonito que está dedicado a mi vieja, a la historia de mi hija. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió la más linda? A ver, uno cuando conoce a alguien, lo primero que hace es narrarse. Uno se narra. Uno le dice al otro quién es, de dónde viene, por dónde pasa. Esa narración existe siempre. Lo que hice es, después que ocurrió esa presentación, esa narración mutua, lo que hice es hacer una mirada de eso y tratar de volcarlo como ficción. Sí, pero ahí hay ficción en la redacción. Lo que se dice en esa narración es lo que realmente ocurrió en nuestro índice. Y me parecía, fue prensado, el destino era simplemente, era como un regalo, era una de los regalos. Tiene que ver como plasmar en letras lo que había sido. Me pareció que le gustó. Me pareció que le gustó. Ese fue escrito. ¿Y hay algún otro así que te recuerdes de alguna historia, alguna anécdota, mamá, que haya dicho, pucha, esto, que tiene que ver con su adolescencia, que tiene que ver con su historia universitaria, su secundaria, no sé, Aroldo? Muchos, tal vez no son, sí, muchas, muchas. Mucho que no está dicho en eso que escribí, eso que ya, mucho dicho. Hay algunas que tenían que ver con descripciones pintorescas de situaciones vividas por ellas. Por ejemplo, ella narraba, y lo hizo más de una vez, su primer trabajo. Salió a trabajar con 15 años. Parecía mayor desde ya. Pero narraba muy graciosamente ese primer trabajo donde ella con esos 15 años se vestía y parecían grandes, obviamente. Y tenía que pelear con el intento de seducción de su patrón. Esas narraciones son maravillosas. Nunca me atrevía a entrar en ese lugar de seducción. Me parece difícil de volcarlo. Pero esos lugares que pintan, habría que repensarlo, porque pintan situaciones que vive y vivía la mujer cuando iba a enfrentar un trabajo, la solicitó de un trabajo a un hombre. Y iba a ser la única trabajadora de ese lugar. Es algo pendiente. De hecho, eso me recuerda en una revista que había hecho mi viejo con Alejandra Camilo, donde entrevistan a Gladys. Ella recupera esto que vos estás diciendo. Y hay un pasaje donde ella relata cómo fue ese primer trabajo con sus 15 años y cómo su papá, el nono, la fortalecía diciéndole que ella no tenía que permitir que ningún patrón, que ningún varón se pase. Y cómo ella después empieza a analizar, yo me puse a investigar sobre el derecho de pernada que se decía en ese momento. Es medieval. Exacto. El pensamiento del derecho de pernada es medieval. Es medieval y, bueno, yo me puse como a ver de qué se trataba y cómo ese derecho de pernada se terminó naturalizando, sobre todo en esos contextos, ¿no? Donde por ahí a la mujer todavía nos costaba un poco. La necesidad del trabajo condicionaba las conductas que pasaban allí. Esa es responsabilidad. No había respaldos, no había respaldos legales. Entonces, la mujer y una mujer menor de edad tenía pocas garantías frente a la actitud patriarcal. Y así también ella comentaba en esa entrevista que más o menos en seis meses tuvo que pasar por tres trabajos porque todos los patrones... Era lo mismo. ...trataban de hacer lo mismo. Era lo mismo, sí. Bueno, esa fue una entrada a la rama importante. Incluso lo tenía tan grabado que recordaba la ropa que había tenido puesta en determinadas entrevistas patronales. Estaba grabado, sí. Yo tenía puesto y me senté de tal forma. Así es, narraba detalles porque se había sentido muy vulnerada. Realmente, muy vulnerada. Y destaco en eso nuevamente el papel del nono, de su papá, tratando de empoderarla y decirle, no permitas... O sea, tenemos la necesidad de que trabajes, pero no permitas que te hagan tal o cual cosa. Yo digo que esa delegación del nono que fue construyendo también a la rama. Básicamente se construyó en una mujer fuerte. Por lo menos tenía la parada, esto de enfrentar los riesgos sociales. Fue construido que a partir, creo, de estas cosas, ¿no? Y de sentirse respaldada en que podía, que realmente podía enfrentar situaciones sociales. Y en estos relatos que ella te ha hecho, te ha compartido, ¿hay algo que te acuerdes de alguna anécdota con la nona? Compartimos las madres, sí. Ella describía maravillosamente a las madres. Yo no me atrevo a reproducir como lo hacía. Pero sí la recuerdo, además. Su madre era una mujer bella. Era hermosa. Tenía esa habilidad de las madres de esa generación de no enfrentar las situaciones francamente, sino a través de la seducción. Y le salía maravilloso. Maravilloso. Lo cual hacía una gran diferencia entre Gladys y su madre. Pero convertía la relación en una cosa maravillosa. Desde la actitud seductora de la mamá a la actitud confrontativa de Gladys, era una relación que no tenía desperdicio. Y en ese compartir de madres, ¿hay, no sé, algo que te acuerdes, alguna anécdota, estando vos, la vasca, la nona, Gladys? Nuestras madres se parecían. Eran madres de la misma generación. Y con características, a pesar de, a lo mejor, de unas salir de un sector proletario más fuerte y la otra de una clase media de vascos. Y lo digo porque no es casual. Las familias vascas de aquella generación, por lo menos, eran familias migrantes en primera generación. Y conservaban toda la postura del origen. Nunca se sintieron de todo argentino. Yo no tengo ninguna. Te paso la factura, entonces, para poder hacer una copia. Pues, la de los casetas, los argentinos, los ríos. Porque, este, yo te digo, eran de orígenes, de orígenes, una, venía de esos vascos. Con esas cosas tan sectarias que tenían esa familia que alcancé a conocer. Y María le encantaba sacar bandera de planetas de Adolfo. Ah, era precioso. Era precioso. Así que hacían, hacían buena dupla. Buena dupla. Buena dupla. Nelly, una, yo, entre los entrevistados, nosotros estamos viendo también qué síntesis, ¿no? Qué, qué palabras sintetizarían un poco la vida de mi vieja. Hoy, hoy, a mí se me ocurre una. Y quiero que de esa, a lo mejor, vos, vos, de tu mirada, corazón fuerte. yo creo que, sí, no, es difícil de describir este, que incluye eso del corazón fuerte. Yo creo que tenía postura fuerte. No sé si el corazón era tan fuerte. Me parece que escondía debilidades internas, pero se la bancaba porque sabía que tenía que construir una postura de mujer militante, mujer que tenía que pelear frente a una sociedad machista. Me cuesta tener que decirlo, pero así. Entonces, asumía una postura, lo dije recién, confrontativa. Acá me paro, acá te enfrento, acá te voy yo, y demás. pero era toda una construcción. Toda una construcción. Pasaba las mismas cosas que otras mujeres, pero además que una mujer sensible. Una mujer sensible. Construyó su parada. Pero una persona sumamente sensible. Ir armando lo que vas haciendo. Uno me diga que crece armándose. El niño que es, que sufre bullying, supongamos, vamos a un ejemplo banal, si querés. Sufre bullying en una escuela, arma posturas que no tiene. Se hace el valiente, se hace el fuerte, reproduce, pelea. Y eso le había servido para poder ser una buena defensora de esas puras políticas combatidas. Digamos que pudo usar su propia historia personal para trasladarla a su actividad social. Yo volviendo un poquito al cuento que vos escribiste de La Más Linda, hay una parte de la narración que a mí me emociona un montón y que siempre me quedo con ganas de preguntarte que tiene que ver con lo que vos te acordás de aquel momento, aquel hito que la marcó a Gladys y que en eso me parece que también se reflejaba su sensibilidad cuando recibe sus primeros zapatos. Eso sí. Yo creo que de esa etapa de su vida ella lo recordaba como una esposa realmente conmovedora. Sobre todo lo recordaba la dicotomía que tenía cuando ella miraba hacia atrás el pensar en Eva Perón. Gladys nunca fue peronista. Ni siquiera era una persona que políticamente reivindicaba a Eva Perón en su construcción política no iba por ese lugar. Sin embargo, nunca pudo ser y ella lo construyó que sabe esto. Nunca pude ser decía tan rigurosa con Eva Perón cuando lo analizo dado porque estoy involucrada emocionalmente este hecho de que ella nunca había tenido zapatos. Nunca había tenido zapatillas. Y en una visita a la escuela Eva Perón le regala un par de zapatos maravillosos para ella y ella lo recordaba con mucha emoción cuando salió por primera vez con esos zapatos. Y siempre lo asociaba que nunca había podido ser rigurosa con Eva Perón. Nunca había podido sancionarla como hubiera podido sancionar a otro personaje del peronismo. y era muy conmovedor eso. Es conmovedor realmente. Es re conmovedor también como lo relatas vos. A mí me encanta. Me encanta escuchar esa parte del cuento. No, no, de verdad te lo digo. Me encanta. Es hermoso. Y la última. ¿Por qué la más linda? Gladys tenía un color muy bello de ojos. Y cuando era niña como viste todos los niños en nuestra infancia hemos especulado con alguna de nuestras maravillas y ella narraba eso. Ella sabía que era la niña rubia de ojos celestes en un barrio pobre. Y entonces había aprendido a usar las miradas los ojos y demás para sacar un tajado eso. Desde que el chosquero le convidara un caramelo hasta que el chosquero le tirara una monedita de pasada en la vida después le cambió todo. Supe que ella tenía los ojos pero además tenía el discurso. Y eso lo hizo creciendo. ¿Te gustaría agregar algo más? Compartirnos algo de lo que significó Gladys de lo que significa? Es una pregunta muy general de estar se refiriéndote a un nivel individual personal. Sí, sí. No, mira. La conocí en un momento de mi vida donde ya creí que uno no hacía nuevos amigos. Era pasando los 30 años y se tenía la fantasía que uno creaba los amigos históricos en la primera infancia. Esto fue cuando yo era escuela, del barrio. pero pensaba que después de los 30 uno no hacía vida así entrañable. Me equivoqué por suerte. Gracias. 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 Gracias.